Soy el jardinero Soy el madrugador primero, para ser coger la más hermosa Soy el madrugador que va primero, para ser coger la más hermosa Con ese cuerpecito tan hermoso, tu mundo de andar tan suavecito Tú tienes tus ojitos muy preciosos, parecen dos claveles tiernecitos Yo sí cuido el amor, yo sí cuido el amor, por eso me dicen el madrugador Yo sí cuido el amor, yo sí cuido el amor, por eso me dicen el madrugador Yo cuido la rosa, yo cuido la rosa, son cosas tan bellas que da la naturaleza Yo cuido la rosa, yo cuido la rosa, son cosas tan bellas que da la naturaleza Porque me gusta ver mi negra hermosa, como una florecita en la cabeza Porque me gusta ver mi negra hermosa, como una florecita en la cabeza Con ese cuerpecito tan hermoso, tu mundo de andar tan suavecito Tú tienes tus ojitos muy preciosos, parecen dos claveles tiernecitos Yo sí cuido el amor, yo sí cuido el amor, por eso me dicen el madrugador Yo sí cuido el amor, yo sí cuido el amor, por eso me dicen el madrugador Yo sí cuido el amor, yo sí cuido el amor, por eso me dicen el madrugador Para la gente, de San Andresito ¡Oh! 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 Gracias.